Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al segundo vídeo de este gameplay de la batalla de Berlín. Bueno, hicimos un combate en el vídeo anterior sobre esta posición, conseguimos quitarle el atrincheramiento, causamos una baja, pero no conseguimos que la unidad retrocediera. Pero bueno, ahora está la situación un poquito mejor porque esta unidad francesa está agotada, así que podemos combatir con ella sabiendo que esta unidad va a lanzar un dado de 6 en vez de lanzar un dado de 10 en el combate. Entonces os explicaba que al final del vídeo que el HQ que había activado esta unidad queda gastado, pero entonces la mecánica del juego te permite que si tienes puntos de suministro, pues consumes uno de esos puntos, preparas de nuevo el HQ y este HQ puede volver a activar. Y para este escenario el jugador del pacto de Varsovia tiene suministro infinito, así que podemos hacer un refresco del HQ continuo hasta que hayamos activado a todas las unidades si queremos rusas. Y recordad que cuando activamos ahora de nuevo al HQ podemos activar hasta 4 unidades, pero no es obligatorio activar a las 4 unidades. Lo que vamos a hacer es activar a la unidad de guardias y vamos a apoyar un ataque aquí con esta unidad, que es la que participó, fue la que colocó el cheat de ataque preparado en el vídeo anterior. Entonces vamos a preparar esta unidad, la colocamos en modo cross country, es decir campo a través, porque estas unidades para colocar un cheat de combate o aunque no se muevan, tienen que estar en un tipo de modalidad de movimiento. Entonces vamos a colocar la unidad en campo a través y como estamos adyacentes al hexágono que queremos atacar, pues vamos a hacer un ataque deliberado. Fijaros que para hacer el ataque deliberado hay que gastar todos los puntos de movimiento, de momento no nos hemos movido, colocarse ese marcador de campo a través no cuesta absolutamente nada y no podemos atacar de forma deliberada si estamos en columna de carretera. Así pues vamos a declarar que hacemos un ataque deliberado, ahora sacaré un cheat fuera de pantalla y apoyaremos con esta unidad motorizada. Pues aquí tenéis el cheat, no ha salido demasiado bueno porque la letra es la C, recordad que cuanto más bajo en el abecedario mejor, la mejor es la D de dedo. Bueno, la C no está mal, pero fijaros que tenemos un menos uno de inicio a la tirada, con lo cual, pues bueno, muchas gracias no me hace. Además tenemos evento, lo que pasa que para este escenario te dice que ignores los eventos, así que vamos a ignorar esta C de evento y tenemos que lanzar un dado de 10, mientras que el jugador de la nato va a lanzar un dado de 6 porque el francés está agotado o gastado, como se dice en este sistema. Pues aquí he desplegado los stacks, entonces esta unidad está campo a través, esto significa que ahora no tenemos la limitación que tuvimos en la primera activación que hicimos en el vídeo anterior cuando colocamos esta unidad en modo carretera. Cuando colocamos esta unidad en modo carretera no pudimos añadir ninguna otra unidad que estuviera adyacente, pero aquí ahora estamos con una unidad que está campo a través y esto ya no permite ninguna limitación. Todas las unidades que están adyacentes pueden participar, pero lo que vamos a hacer es participar únicamente con esta. Fijaros que podemos hacer que apoyen unidades que están gastadas o incluso que están gastadas o no están activadas, como por ejemplo esta, no la hemos activado, la única que hemos activado con este HQ ahora es esta unidad de guardias. Bueno, esto es porque están apoyando, entonces el apoyo no hace falta ni estar activado, tampoco hace falta estar preparado, si estás gastado también puedes apoyar. Entonces aquí el jugador francés decide hacer lo mismo que hizo en el anterior vídeo, va a utilizar al británico para apoyar porque está adyacente en este hexágono. Vamos a empezar viendo cuál es la diferencia de tamaño de formaciones. El jugador ruso ataca con 6 más esta unidad que tiene tamaño 3, sería un 9, pero cuando colocamos un marcador deliberado, este es un ataque muy elaborado y entonces el tamaño se multiplica por 2. Así que este 9 sería un 18 de peso, mientras que el jugador de la nato tiene un 3 más 2, pero tenemos un menos 1 porque perdimos un paso, sería un 4. Si hacemos 18 entre 4, una valoración, sería un 4 a 1 redondeado hacia abajo, hacia el defensor. Entonces por tamaño, si hacemos una comparativa, si tenemos una proporción de 4 a 1 obtenemos un más 3. Así que cogemos este cheat y lo colocamos en el más 3. Es un modificador positivo para el jugador ruso. Ahora bien, por terreno el jugador francés está en una ciudad, así que defiende con un más 4. Así que movemos este marcador de modificadores a 4. Vamos ahora con el equipamiento. Aquí lo que va a hacer el jugador de la nato es, puesto aquí que tenemos tanques y aquí como secundario tenemos tanques, pero están reducidos, tanto aquí como aquí, y puesto que los APCs se comportan mejor en ciudad, el jugador británico decide intentar traer los FV432, los APCs. Y aquí lo que va a hacer el jugador ruso es, como esta unidad no tiene ningún equipamiento, por eso ha querido que alguna otra formación apoyara, porque vamos a suponer que no hubiéramos apoyado con esta unidad. Pues aquí tendríamos ahora un combate en el que el jugador ruso no va a disponer de ningún tipo de apoyo blindado, con lo cual, pues bueno, el jugador británico si consigue superar su tirada de calidad sí que podría traer sus vehículos, el jugador ruso no traería ninguno. Esto sería un penalizador a la tirada bastante grave. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es traer los BMP, que además es un APC principal, es el equipamiento principal de esta unidad. En el caso de que consiguiéramos traer este equipamiento, tanto por parte de la nato como por parte del pacto de Varsovia, entonces como es equipamiento principal de sus respectivas unidades, pues ambos jugadores obtendrían un más 5. La calidad del APC británico es de 7 y la calidad del APC ruso es de 8. Pues empezamos bien como ruso, ha salido un 2 y para la nato ha salido un 9. Esto significa que es superior al 7 de calidad de los vehículos británicos, así que el jugador británico no va a poder traer este equipamiento, pero sí que lo va a poder hacer el jugador ruso. De manera que el jugador ruso va a tener este más 5 de apoyo. Colocamos el marcador de apoyo ruso en 5. ¿Le interesa al jugador ruso traer helicópteros? No, porque el jugador de la nato no va a traer vehículos. Si hubiera traído finalmente los vehículos, pues sí que nos interesa utilizar el helicóptero para intentar causar la pérdida de equipamiento. Pero ha ocurrido lo mismo que ocurrió en el ataque anterior, del vídeo anterior. Esta unidad no ha podido traer los vehículos al combate. Entonces no tiene sentido lanzar por los helicópteros. Lo que sí vamos a hacer es lanzar por artillería. Tenemos una C, que bueno, no es lo mejor. En la D sí que ya veréis que es una pasada. A ver si tenemos suerte y lo podemos ver en algún cheat. Pero bueno, la C no está mal dentro de lo que cabe. Entonces tenemos que lanzar para ver si obtenemos el apoyo de artillería. El apoyo de artillería es alto. Fijaros que está en el valor 8. Ha salido un 1, así que conseguimos artillería. Como estamos con un cheat deliberado que tiene la letra C, esto significa que tenemos que aplicar lo que pone aquí la C. Añadimos un 4 de factor de apoyo y además cualquier marcador de dugging que haya en el hexágono se quitaría. Pero no, no tenemos ninguno. El único que teníamos era uno de atrincheramiento. Pero ese lo eliminamos en el combate anterior para poder financiar tres puntos de pérdidas que había sufrido el jugador de la nato. Lo más interesante también de este resultado C es que en caso de que el defensor pierda la batalla, aquí lo pone, entonces debe pagar obligatoriamente más PI, es obligatorio, pagar un paso de pérdida utilizando el tamaño de la unidad. No obstante recordar que estamos en ciudad y en la ciudad hay una pequeña desventaja y es que el apoyo artillero cae en menos 2. Así que este marcador, que teóricamente debería subir en 4, simplemente sube en 2. Nos falta por decidir si queremos traer ingenieros para así poder por ejemplo eliminar el más 4 que tiene el defensor por utilizar un hexágono de ciudad y también si queremos traer aviación. Entonces ahora mismo el jugador de la nato tiene un más 4 a la tirada, mientras que el jugador ruso tiene un más 10 a la tirada. Yo creo que es innecesario mirar de conseguir ingenieros y de conseguir aviación. Creo que estamos en parámetros bastante buenos. Además hay que tener en cuenta que el jugador ruso va a lanzar un dado de 10 y el jugador que defiende va a lanzar un dado de 6 caras. Que habrá que volver a lanzar porque tiene un líder pobre y es obligatorio. O sea que no nos podemos quedar con la primera tirada, tendremos que tirar una segunda vez. Así que vamos allá, vamos a lanzar los dados y a ver qué sale. Pues mirad, ha salido un 6 para el ruso y un 1 para la nato. Esto teóricamente es una pifia, pero como hay que volver a lanzar no podemos considerar esto como pifia. Si realmente está fuera la tirada definitiva, esto significa que alguna de las dos unidades que han participado adquieren una calidad pobre. Pero claro, como este dado hay que volver a lanzarlo, no lo podemos aplicar. Tenemos que utilizar el cheat de Pulriver. Y ahora sale un 3. Bueno, no obstante, la diferencia es abismal porque ya partimos con unos modificadores muy bestias y encima aquí la tirada es también favorable al pacto de Varsovia. Recordad que como mucho podemos tener un margen favorable de 5 puntos. Así que ese más y pico que tenemos de sobra, vamos muy muy sobrados, se contrae a 5 puntos. Entonces como el jugador que defiende tiene una unidad de élite, pues ese máximo de 5 se contrae a 4. Pero como tenemos una unidad de guardias, esto compensa. Al final son 5 puntos de diferencia. Tal como indicaba la artillería C, el primer punto de estos 5 que tenemos que pagar, tenemos que hacerlo contra el tamaño de la unidad que estaba en ese hexágono, es decir, el tamaño de los tanques franceses. Entonces como los tanques franceses ya han sufrido, de hecho esta unidad ha sufrido ya la pérdida de un punto de tamaño, deberíamos perder un segundo punto. Esto igualaría los dos puntos de tamaño de la unidad, así que la unidad quedaría eliminada. Y claro, ahora tenemos que financiar 4 puntos más y vamos a ver cómo lo hacemos. Aquí no podemos utilizar este marcador de atrincheramiento porque para poder financiar estos marcadores, o sea, poder a cambio de quitarme este marcador podríamos cancelar 3 puntos de bajas, es necesario que el combate se hubiera producido en este hexágono. Entonces aquí es donde se ha producido, así que no podemos financiar esa pérdida de puntos con este marcador. ¿Qué más recursos tenemos? Bueno, podemos o bien retirarnos de uno a tres hexágonos, podemos asumir pérdidas de tamaño de la unidad británica, podemos intentar utilizar reemplazos, pero recordar que aunque tenemos un punto de reemplazo no lo podemos utilizar porque estas unidades están fuera de contacto, no tienen línea de comunicaciones, no podemos utilizar dicho punto. Por cierto, que la tirada hay que tener en cuenta que tenemos un menos uno, pero es que igualmente la diferencia es tan bestia que vamos, ni con este menos uno se salva al jugador de la nato de esos cinco puntos de diferencia. Nos quedan cuatro puntos para costear, entonces lo que vamos a hacer es gastar un punto de victoria, sólo podemos hacerlo con uno, para quitarnos otro punto. Esto ya lo hicimos en el vídeo anterior para financiar también la diferencia a favor del pacto de Varsovia. Entonces ahora ya hemos financiado dos de los cuatro, perdón, dos de los cinco puntos que tenemos que costearnos. Nos quedan tres. Pues no tenemos más remedio que hacer lo siguiente. A ver, hay alternativas, pero lo que vamos a tener que hacer es asumir la pérdida de tamaño en uno. Nos quedaría entonces dos puntos para financiar y lo que vamos a hacer es retirarnos. Nos vamos a retirar aquí un hexágono y luego aquí un segundo hexágono. Si nos retiramos primero aquí a este hexágono estaríamos en Zoc enemiga y luego a retirarnos aquí de nuevo en Zoc enemiga. Esto no es conveniente, siempre que podáis evitar las Zocs. Así que vamos a retirarnos aquí y aquí. Si alguien pregunta, ¿no te puedes retirar, por ejemplo, hacia aquí? Bueno, el tema es que retirarme aquí también entraría en Zoc, aquí también entraría en Zoc. Además, lo más importante es que al fin y al cabo el jugador del pacto de Varsovia consigue puntos de victoria por cada hexágono que capture de Berlín. Entonces, al menos esta retirada nos permite colocarnos en este hexágono y obliga al jugador ruso a tener que seguir apretando para poder capturar esos hexágonos. Entonces, pues bueno, dentro de los del mal, pues vamos a escoger el mal menor. Problema, que al hacer esta retirada perdemos el despliegue, pues claro, nos estamos saliendo de ese hexágono donde teóricamente estábamos desplegados para aprovechar la ciudad. Entonces, al hacer esta retirada y no vamos a estar ahora en terreno principal, vamos a estar en terreno abierto. Cuando hacemos una retirada, vamos a saco y no pensamos si estamos en ciudad o no. Entonces, esto significa que en un futuro ataque esta unidad no va a obtener la ventaja por estar defendiendo en ciudad. Y lo más grave, entre otras cosas graves, es que el atrincheramiento, una vez se abandona el hexágono, se pierde. Lo mismo que el dugging. Así que perdemos esto. Bueno, lo primero que ocurre con una unidad que se retira es que la unidad queda gastada. Hemos empezado estando en buen estado, pero ahora justamente esta retirada obliga a quedar gastada. Lo segundo, cuando te retiras dos hexágonos, te quedas desorganizado, disrupted. Si nos hubiéramos retirado tres, quedamos rotos. Así que generamos este nuevo estado. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es, puesto que esta unidad ha entrado en Zoco enemiga, esto tiene consecuencias. Aquí tenemos la tabla de cómo funcionan las retiradas. Aquí nos explica precisamente qué pasa si nos retiramos dos o tres hexágonos. Si nos retiramos dos, pues te dice que la unidad queda disrupted, etc. Entonces aquí nos dice, si la unidad entra por primera vez en una Zoco enemiga, ¿qué ocurre? Pues que hay que reducir el equipamiento principal en uno, si la unidad está disrupted, o si estuviera rota, en dos. Y además, si está rota, también reduce equipamiento secundario. O sea que entrar en Zoco enemiga es realmente gravoso. Siguiendo pues la información de la tabla, aquí lo que dice es que si una unidad entra por primera vez en Zoco enemiga, tiene que reducir el equipamiento principal en uno. Si la unidad está disrupted, bueno, pues esto significa que esos vehículos tan chulos que tiene esta unidad, pues van a recibir un menos uno. Y esto va a reducir los valores de apoyo que pueda dar esta unidad en el futuro. Aunque bueno, de momento los dos combates en los que han participado los británicos no han conseguido traer los vehículos al combate. Y ya finalmente, aparte de perder el equipamiento, si en algún momento la unidad que está disrupted o está rota, depende del resultado, pues la cosa se agrava todavía más. Si la unidad finaliza en Zoco enemiga o atraviesa una Zoco enemiga y el jugador rival ha utilizado artillería, es el caso, entonces la unidad que se retira pierde un punto. Representa que la artillería se ceba sobre esas unidades. Entonces lo que pasa aquí es que debemos de girar este marcador conforme ahora tenemos un tamaño reducido de dos. Estamos a uno de perder esta unidad. Bueno, pues fijaros cómo ha quedado esta unidad. Te hecha unos zorros. Ha perdido el atrincheramiento, está ahora gastada, así que un futuro combate esta unidad lanzará un dado de seis. Ha perdido la ventaja de la ciudad, ha quedado desorganizada, bueno, en fin, un desastre. Pero es que además una unidad que queda disrupted obliga ahora al jugador de la Nato a tener que soportar el hecho de que el jugador del pacto de Varsovia va a poder sacar un cheat snafu para ver si se agrava todavía más la situación. Si la unidad hubiera quedado rota, entonces el jugador del pacto de Varsovia tiene que coger dos cheats y se queda con el que más le guste y entonces lo aplica al jugador de la Nato. Bueno, aquí como no ha quedado rota sino que ha quedado derrooted, el pacto de Varsovia lo que hace es coger un cheat. Primero tenemos que ver si se puede aplicar porque claro, si sale un cheat de color rosado pues esto solo aplica al pacto de Varsovia, pero si sale azul pues aplicaremos un nuevo cheat snafu a esta unidad. Pues fuera de pantalla he cogido este cheat que claro, no afecta al jugador de la Nato, así que lo tenemos que descartar, lo devolvemos al tazo. Bueno, pues no ocurre nada, al menos de esto se ha librado el jugador británico. Vale, pues esto finalizaría el combate, no obstante ahora tenemos que aplicar el avance. Como este hexágono ha quedado vacante, ahora la unidad que hemos activado, ojo, solo la unidad que hemos activado, que es esta. Esta lo que ha hecho es apoyar. Entonces esta no podría nunca avanzar el hexágono. Está apoyado, pero la que realmente ha llevado el peso del ataque ha sido este regimiento. Entonces esta unidad avanza el hexágono ocupado en la modalidad que le habíamos colocado en cross country y ahora tenemos que mirar el cheat y aquí pone que una vez ya hemos avanzado y hemos ocupado ese hexágono, tenemos un punto de movimiento que podemos utilizar como movimiento de explotación para seguir avanzando. Claro, tenemos un punto de movimiento para seguir avanzando. Por ejemplo, si yo quisiera avanzar ahora a este hexágono me costaría un punto más uno más por entrar en zoque enemiga. Son dos, no tengo los suficientes. Así que no puedo hacer uso de este punto, no tengo los puntos suficientes para poder avanzar. Dependiendo de los cheats pues tenemos más o menos puntos. Por ejemplo, aquí tenemos dos puntos. Bueno, pues aquí teníamos justo los necesarios para poder avanzar a este hexágono. También os he comentado que esta letra que hay aquí indica que hay un evento. Os voy a mostrar simplemente las tablas para que le echéis un vistazo así ahora en pantalla, pero para este escenario no se aplican, sobre todo porque hay algunas condiciones, algunas situaciones que no están contempladas en este escenario. El cheat indica que tenemos que utilizar la tabla C, que sería esta tabla de aquí. Tenemos la tabla A, la tabla B y la tabla C. Son muy parecidas, lo que pasa que cambia un poco la tirada de dado que tenemos que hacer para ver cuál es el evento que se utiliza. Bueno, pues ya estaríamos. Entonces, ahora lo que hacemos es limpieza. Es decir, esta unidad se quita el marcador, la unidad rusa queda gastada, la unidad francesa, pues ya estaba gastada, pero es que ha quedado eliminada, y el británico, como hemos visto, obligado a retirarse para pagar los puntos, esos cinco puntos que hemos conseguido de diferencia, pues bueno, está gastado. Cuando hacemos una retirada, la unidad queda gastada. Y esto terminaría esta activación. Entonces, ahora lo que haríamos sería de nuevo preparar el HQ. Representa que el HQ lo hemos activado. Estaría así. Gastaríamos un punto de suministro, lo volveríamos a preparar, y ahora podríamos volver a activar, simplemente teniendo en cuenta que no podemos activar ahora ni a esta unidad, ni a esta unidad de aquí. Una de estas posibles soluciones tácticas que tenemos ahora para la siguiente activación es, por ejemplo, mover esta unidad a este hexágono y mirar de atacar a esta unidad alemana de policía. El tema es que si hacemos esto, teóricamente estos dos stacks, como están adyacentes, pueden colaborar. Fijaros que esta unidad tiene un tamaño cero, pero si los americanos participan, pues sumarán el tamaño de la unidad. Y aquí teóricamente tenemos una unidad británica que todavía tiene un puntito de tamaño. El tema es que esta unidad está desorganizada. Entonces, cuando tenemos una unidad desorganizada, independientemente de cuál sea el tamaño que tenga ahora mismo la unidad, es como si tuviera un tamaño cero. Así que no aportaría absolutamente nada si quisiera colaborar y quisiera apoyar el ataque que hiciéramos en este hexágono. No incrementaría en absoluto el tamaño. Otra cuestión importante tener en cuenta es que esta unidad, cuando está desorganizada, no puede retirarse en una batalla. Es decir, si conseguimos ganar, conseguimos establecer aquí un hexágono de batalla y conseguimos ganar, esta unidad no va a poder retirarse. O sea, que está en las últimas, está a punto de ser destruida. No obstante, aunque tuviera un valor cero y realmente a la hora de apoyar, pues no estuviéramos incrementando el tamaño, lo que sí podemos hacer es aportar el equipamiento, aportar esos APCs tan buenos que tiene. Lo pasa que el británico, en los dos combates que ha habido, no ha podido por las tiradas aportar esos vehículos. Pero sería una buena opción, ya que esta unidad, por ejemplo, es una unidad de infantería que no tiene ningún tipo de equipamiento. Entonces, claro, sería una desventaja que el jugador ruso actuara con impunidad, con ventaja de equipamiento. Pero realmente este movimiento para atacar a esta unidad de policías alemana, no sería el mejor movimiento, porque estos dos extas podrían apoyar, en mayor o menor medida. Realmente lo interesante aquí sería, por ejemplo, activar esta unidad y atacar a este stack. Entonces, como este stack está muy tocado, pues bueno, aquí lo único que podría hacer el americano es intentar apoyar para mirar de darle un poquito más de fuerza. No obstante, si queremos atacar y asegurarnos que aquí vamos a conseguir una victoria, y si queremos que los americanos no participen en apoyo, lo que podemos hacer es activar algunas otras unidades, por ejemplo también estas dos, para atacar a su vez a los americanos. Entonces, en el momento en que colocamos, vamos a suponer que aquí colocamos un chip preparado, y atacamos con estas dos unidades, y en cambio aquí atacamos con esta unidad, haciendo un ataque deliberado, porque estamos adyacente. Entonces, como aquí hemos colocado un chip de combate, ahora el americano no va a poder apoyar al jugador inglés. De manera que haríamos dos combates con la intención de fijar a cada uno en el hexágono donde se encuentra. Incluso podríamos hacer una cuarta activación, moviendo esta unidad. Fijaros que aquí habríamos activado tres, con esta sería la cuarta, y esta unidad podría atacar ahora a esta unidad de policía, sabiendo que estos policías no van a recibir ningún apoyo de estos dos stacks. Pero también es útil intentar dejar una unidad para una última activación, una vez ya hemos visto cómo ha quedado despejado todo esto. Porque claro, no sabemos qué va a ocurrir en estos combates. Seguramente aquí el jugador inglés va a quedar eliminado. Pero el americano no estamos seguros. Entonces podemos dejar una unidad para rematar el trabajo final. Entonces, pues bueno, tenemos aquí varias opciones muy interesantes, y vale la pena plantearlo. Bueno, vamos a preparar de nuevo el HQ. Para este escenario el jugador ruso es como si tuviera suministro infinito. Entonces representa que estamos gastando un punto de suministro de ese número infinito que tenemos para este escenario. Y ahora podemos volver a activar hasta cuatro unidades, teniendo en cuenta que esta y esta ya están activadas de acciones anteriores. Entonces lo que vamos a hacer es activar esta unidad alemana de la República Democrática. Vamos a activar esta unidad de tanques y también esta unidad de tanques de aquí. Y lo primero que vamos a hacer es movernos, especialmente con esta unidad de aquí. Lo que quiero hacer es moverme a este hexágono. Entonces, moverme a un hexágono cuesta un punto, más un punto más por entrar en Zox serían dos, pero estamos cruzando un río. Cuando cruzamos un río, además no lo estamos haciendo por carretera, pues esto tiene un coste adicional de más uno. Tanto si lo hacemos campo a través como si lo hacemos en modo columna. ¿Por qué no estamos utilizando una carretera? Si estuviéramos utilizando una carretera, entonces el coste es de más uno solo si hacemos el movimiento campo a través. Si lo hiciéramos en columna, pues claro, estaríamos utilizando la carretera. Vale, pues esto me costaría tres puntos. Solo me quedarían dos para poder declarar aquí un hexágono de combate. Como estoy en campo a través y solo tengo dos puntos de movimiento, pues por ejemplo, no podría utilizar un ataque preparado ni deliberado. Tengo que hacer uno un poquito más precipitado, un haste attack. Y fuera de pantalla he cogido el chip y ya ha salido este. Bueno, artillería C, que no está mal, tenemos un más uno a la tirada, pero tenemos que lanzar un dado de seis. Colocando este chip lo que consigo es que ahora el jugador americano no pueda prestar apoyo a ninguno de los otros stacks. Está ahora condicionado a este ataque que va a realizar esta unidad. Entonces, antes de resolver el ataque, tenemos que seguir con el movimiento de las otras unidades. Para lo que quiero hacer ahora con estas dos unidades, era importante primero fijar a la unidad americana, porque aquí vamos a ver un nuevo tipo de ataque, que es un ataque de arrollamiento. Es un ataque especial que se puede hacer contra unidades que tienen tamaño cero. Entonces, este tipo de arrollamiento es muy bestia porque es muy sencillo. Es una tirada de dado y, dado que estas unidades son realmente muy flojitas, pues se resuelve de forma inmediata. No tiene la complejidad de un ataque en el que podemos obtener apoyo de helicópteros, que sea aviación, que sea artillería, etc. Entonces, ahora que hemos fijado a esta unidad con esta formación alemana, vamos a mover esta unidad a este hexágono. Entrar aquí costaría un punto más uno por entrar en ZOC. Estas unidades, aunque tienen tamaño cero, ejercen ZOC. Así que aquí entrar serían dos puntos. Entonces, voy a declarar que hago un arrollamiento. Esto lo podemos hacer siempre que nos enfrentemos a una unidad que, tanto si recibe apoyo como si no, en este caso no recibe ningún apoyo, porque esta unidad también tiene tamaño cero, no podría ayudar en absoluto a mejorar esa situación. Pues entonces, esto significa que cuando nos enfrentamos a una unidad de tamaño cero, no tenemos que hacer el proceso normal de colocar un chip de ataque, de liberado o a hasty. No, aquí automáticamente vamos a resolver este arrollamiento de una forma muy fácil. O lanzamos un dado de 6 o lanzamos un dado de 10 y lo que salga en el dado son los puntos que tiene que absorber de daño esta unidad. Por ejemplo, esta unidad también tiene tamaño cero, porque aunque realmente tiene todavía un punto de fuerza, debido a la desorganización, la modificación deja la unidad como si tuviera tamaño cero. Entonces, lo importante en el arrollamiento no es la realidad de la unidad. La realidad de esta unidad es que tiene todavía un punto de fuerza, sino es el valor modificado. Entonces, el valor modificado es cero. Así que esta unidad también la podemos arrollar y es lo que haremos con esta. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es decidir si quiero utilizar un dado de 6 o un dado de 10. Pero para utilizar un dado de 6 no puedo haberme movido más de un punto. O sea, si por ejemplo esta unidad empieza sin haber gastado ningún punto, esta sí que tiene la oportunidad de escoger un dado de 6 o un dado de 10. Pero esta se ha movido al menos dos puntos. Entonces tenemos que escoger un dado de 10. Que ya no va bien, porque sinceramente lo único que quiero es entrar en este hexágono. El arrollamiento lo que permite es, en el caso de que consigamos superar la posición enemiga, no ocurre como en el combate normal que entramos en el hexágono que ha quedado vacante, sino que para entrar en ese hexágono deberíamos gastar los puntos de movimiento que todavía le queda a la unidad. Porque estamos haciendo un ataque sobre la marcha. Entonces estamos gastando los puntos de movimiento de la propia unidad para entrar ahí. Como esta unidad ha gastado dos puntos hasta llegar a este hexágono, aquí tendríamos la capacidad para entrar si tenemos los puntos suficientes para pagarlo. Bueno, pues lanzamos un dado de 10 y a ver qué ocurre. Pues ha salido un 3. Esto significa que esta unidad tiene que absorber tres impactos. Pero las unidades que están siendo atacadas de esta forma, la única opción que tienen para pagar lo que sale en el dado es haciendo retiradas. Como mucho nos podemos retirar hasta tres hexágonos, pues esto es justo lo que puede hacer esta unidad, retirarse tres hexágonos. Si hubiéramos sacado un resultado de 4, por ejemplo, o 5 o 6, claro, como no podemos retirarnos más de tres hexágonos, eso significaría la eliminación de la unidad. Es decir, si sale un resultado que obliga a hacer más retiradas de lo máximo que puede hacer una unidad, que es de tres hexágonos, la retirada, pues entonces la unidad queda eliminada. Tenemos que pagar estos tres puntos haciendo tres hexágonos de retirada. Entonces, haga lo que haga, voy a entrar tarde o temprano en ZOC enemiga. Por ejemplo, retirarme aquí o retirarme aquí no implica entrar en ZOC enemiga porque la presencia de unidades amigas elimina el LASOC, cancela el LASOC del jugador rival. Las unidades desorganizadas como esta de aquí todavía tiene ZOC, pero las unidades rotas no tienen ZOC. Entonces vamos a suponer que el primer hexágono de retirada pasamos por aquí, todavía no habríamos entrado en ZOC, sería el primer hexágono, aquí el segundo y ya entraríamos en ZOC y luego un tercer hexágono nos quedaríamos aquí. Como nos hemos retirado tres hexágonos, esto significa que la unidad queda rota y esto obliga a coger dos cheats de la taza Snafu, lo tiene que hacer el jugador del pacto de Varsovia y de los dos, el jugador soviético escogerá el cheat que le guste más. Pues lo he hecho fuera de pantalla y han salido estos dos. Como estos dos afecta al pacto de Varsovia, no afecta al jugador de la NATO, pues no podemos utilizar ninguno de los dos. Además de quedar rota, la unidad la giramos conforme ha quedado gastada. Si esta unidad tuviera equipamiento, pues entonces haríamos algo parecido a lo que ha pasado con esta unidad cuando se retiró, que entró al final el LASOC del jugador ruso, que perderíamos algo de equipamiento. Pero es que esta unidad no tiene ningún tipo de equipamiento, así que lo podemos ignorar. No hemos eliminado pues a esta unidad, pero tampoco es ningún problema. Lo importante es que esta unidad ha abandonado Berlín. Ahora vamos a la fase de avance. Entonces en un combate normal lo que haríamos sería avanzar de forma gratuita al hexágono atacado. Pero esto no ha sido un ataque normal, ha sido un ataque de arrollamiento. Entonces para entrar tengo que utilizar los puntos de movimiento que todavía no he gastado con esta unidad. Como esta unidad ha gastado dos hasta entrar aquí, todavía me quedan tres. Entrar aquí cuesta un punto por ciudad, otro punto por cruzar un río y otro punto por entrar el LASOC de una unidad enemiga. Son justo los tres puntos que todavía me quedan, así que avanzamos a este hexágono central. Con este movimiento consigo varias cosas. Primero, ahora vamos a poder apoyar con esta unidad el ataque aquí, porque esta es la unidad que ha colocado el chip, pero como tenemos una unidad adyacente pues podemos apoyar. Y si ahora conseguimos un arrollamiento exitoso con esta unidad, esta también va a poder apoyar. Y lo más importante es que si hubiéramos realizado este ataque sobre esta posición sin ningún otro apoyo, lo estaríamos haciendo a través de un río. Entonces las unidades que se defienden a través de un río reciben un bonificador defensivo. Es decir, esta unidad recibiría un bonificador defensivo por estar en ciudad, ya sabéis que es un más cuatro, pero además recibiría un modificador adicional porque el enemigo está atacando a través de un río menor. Si el atacante está realizando el ataque con todas las unidades a través de un río, entonces la unidad que se defiende recibe un más dos. Así que tendríamos un más cuatro por la ciudad y un más dos por defender a través de un río. Siempre que todas las unidades que están atacando lo estén haciendo a través de un río. Entonces, claro, aquí ahora con este arrollamiento que hemos hecho en este hexágono, aquí no hay ningún río. Aquí ya es ciudad. Con lo cual ahora el jugador aliado, el jugador americano en este caso, no va a obtener ese más dos porque al menos hay una unidad que no está atacando a través del río. Así que por eso he querido hacer ese arrollamiento para entrar en ese hexágono y así evitar que el jugador americano reciba ese más dos. Vale, vamos a arrollar ahora con esta unidad. Como aquí no hemos gastado ni siquiera ningún punto porque empezamos adyacente, pues lo que vamos a hacer es tengo que decidir simplemente si quiero gastar un dado de seis o un dado de diez. No tendría ningún sentido decir que quiero gastar un dado de seis. Tendría sentido si lo que quiero luego es moverme muchísimo porque todavía no habría gastado ningún punto de movimiento. Entonces podría aprovechar después del arrollamiento para gastar esos cinco puntos y moverme. Pero es que aquí simplemente necesito entrar en este hexágono para quedar adyacente y que las tres unidades puedan colaborar en el ataque. Entonces voy a lanzar un dado de diez. Pues aquí tenéis el resultado. Ha salido un dos. Esto significa que esta unidad podría retirarse dos hexágonos. Pero cuando estamos desorganizados no podemos retirarnos en un combate. Así que esta unidad al no poder retirarse, no poder cumplir estos dos hexágonos de retirada, queda automáticamente eliminada. Y esta unidad ahora tiene que costearse en entrar en este hexágono. Pero claro, como no hemos gastado todavía ningún punto, entrar aquí costaría un punto más uno por entrar en ZOC. Serían dos. Tenemos los suficientes. He desplegado aquí el stack que hay americano en este hexágono. El americano es de élite, tiene tres puntos de fuerza, tiene el material secundario, lo que son los tanques M60, pues reducidos a la mitad. Así que aquí quizás le interesaría más utilizar los APCs, los M113. Y está trincherado y está en terreno principal. Está utilizando la ciudad. Y estamos con seis en las tres unidades. Así que sería 18 puntos contra tres. Bueno, la proporción es mayor, igual o mayor a 4 a 1. Así que eso permite obtener un más tres al jugador ruso. Colocamos el marcador de modificador en el tres. Fijaros que tenemos este más tres de aquí, por hacer una proporción de 4 a 1 o superior. Y además tenemos un más uno por el lado. Así que aumentamos a cuatro. El jugador americano está en ciudad y como al menos una de las unidades está recando no a través de río, pues no tiene ese modificador que os he comentado anteriormente. Solo tenemos el más cuatro de la ciudad. Así que este modificador que tiene ahora el pacto de Varsovia queda compensado con el más cuatro de la ciudad. ¿Qué equipamiento vamos a utilizar? Bueno, el americano va a utilizar el M113 porque en ciudad es más efectivo el APC que no los tanques. Además los tanques están bastante mermados. Hay la mitad del equipamiento. Así que escogemos el APC. Y aquí el ruso tiene bastantes opciones. Fijaros que aquí estas dos divisiones utilizan tanques como elemento principal. Pero claro, nos interesa utilizar mejor los BMP. Tenéis que pensar que el T-64 no se comporta tan bien como los APCs. Y aquí tenemos un modelo de APC alemán y un tanque T-55 que tampoco se comportan demasiado bien. Mirad aquí los valores de los APCs de la República Democrática Alemana y los tanques T-55. Entonces el ruso, por ejemplo, si quiere utilizar el T-64, pues tampoco se comporta demasiado bien. Tiene un 6. Mientras que los APCs rusos se comportan mucho mejor, vamos, con un 8. Tanto el APC americano como el tanque americano tampoco es que se comporten demasiado bien. Puedes comprobar que el M60 y el M113 tienen un 6. Así pues, vamos a utilizar el M113, el APC, y vamos a utilizar, pues, vamos a utilizar esta unidad con los APCs. Entonces esto significa que esta es secundaria, esta es principal. El jugador ruso tiene que lanzar a 8 porque es la calidad de los APCs rusos y el jugador americano tiene que lanzar un 6 o menos. Pues ambos jugadores traen su equipamiento. El jugador americano está utilizando APC como equipamiento principal, así que obtiene un más 5. Y el jugador ruso está utilizando los APCs, pero como equipamiento secundario, así que obtiene un más 4. Actualizamos. Apoyo de la Nato a 5, apoyo del pacto de Varsovia a 4. Como el jugador americano va a traer equipamiento por primera vez en un combate, porque hasta la fecha los combates que hemos tenido ha habido mala suerte y el jugador de la Nato no ha traído vehículos, pues ahora nos interesa traer helicópteros, porque si conseguimos traer los helicópteros vamos a causar una baja en el equipamiento que va a traer el jugador americano, que son los M113, y esto repercutiría positivamente en el combate que va a tener lugar ahora. Entonces los helicópteros rusos funcionan con un 7. Tenemos que sacar un 7 o menos para poder aplicarlos. Pues ahí está, ha salido un 5, aplicamos helicópteros, causamos una baja automática sobre esta unidad. Así que colocamos este marcador y tenemos que actualizar los modificadores para este combate. Es decir, ahora tenemos un vehículo que ya no está completo, sino que ha sufrido una baja, así que el modificador es de más 4. De manera que tenemos que actualizar esto de 5 a 4. Si los helicópteros hubieran fallado, entonces tendríamos que haber colocado el marcador de helicóptero una casilla más a la izquierda. ¿Nos interesa traer ingenieros? Hombre, estaría bastante bien. Recordad que para poder hacerlo con efectividad tendríamos a sacar un 7 o menos, que es el valor que tiene ahora mismo la ficha de ingenieros. Pero tenemos un más 3 a la tirada, así que como mucho debería sacar un 4. Vamos allá. Pues por poco ha salido un 5 más 3 es un 8, es superior a la calidad o el valor que tienen actualmente los ingenieros. No traemos ingenieros. De manera que tenemos que mover este marcador al valor 6. O sea que en el siguiente intento todavía va a ser más complicado. Y como hemos perdido ese punto de ingenieros, todo lo que sea perder equipamiento, pues significa un punto de victoria para la NATO. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es lanzar para conseguir la artillería, porque esta C no está nada mal y tenemos un valor de artillería de 8. Vamos a ver si lo conseguimos. Pues increíble. Va a ser que no, un 9. Bueno, esto funciona diferente a los helicópteros y a los ingenieros. El haber fallado no significa que reducimos la ficha que hay en el display, que está aquí, el 8. No quiere decir que tenemos que bajar esto a 7. Aquí lo único que ocurre es que no podemos conseguir ese apoyo y no pasa nada más. Entonces solo nos queda decidir si queremos crear los aviones y evidentemente sí. El hecho de que haya salido una letra C significa que puedo traer hasta dos aviones. Y cada uno de estos dos aviones, tal como os expliqué en el anterior vídeo, tienen un valor 2 de apoyo. Así que si podemos traer estos dos aviones conseguiríamos un más 4 de apoyo, lo cual está bastante bien. Pero para conseguirlo tenemos que sacar un 8 o menos, que es el valor de apoyo terrestre que tiene el jugador ruso. Aquí tenéis la ficha de apoyo terrestre en el valor 8. Pues ha salido un 2. Esto significa que podemos traer ambos aviones y los podemos traer ambos, porque recordad, la C significa que podemos traer dos aviones. La C y la D podemos traer dos aviones. Si hubiera salido una A o una B en el chip, solo podemos traer como mucho uno. Como cada avión tiene un valor de apoyo de 2, esto sería un más 4 de apoyo. Bueno, pues esto significa que pasamos de 4 a 8 de apoyo. Pues ya estaríamos listos para lanzar el dado. Entonces el jugador ruso tiene que lanzar un dado de 6 y sumará 12 puntos, que son los bonificadores que ha conseguido. 8 puntos de apoyo y 4 de modificadores, incluyendo el más 1 del dado. O sea que está bastante bien. Y el jugador de la nato tiene 4 puntos de apoyo y 4 puntos de DRM. En total, un más 8. Pero claro, la diferencia es que aquí el jugador americano lo que va a hacer es lanzar un dado de 10, mientras que el jugador ruso va a lanzar un dado de 6. Así que atentos. Luego hay que tener en cuenta otra cosa, y es que esta unidad es de élite, mientras que el jugador ruso ninguna de sus unidades es de élite. Así que en caso de que la tirada salga muy buena para el jugador ruso, esta unidad lo va a permitir es encoger. Recordad que como máximo podemos tener 5 de diferencia, pero en este caso, si pasamos de límite, pues lo que haremos será encoger. Pasaríamos de 5 a 4. Y al revés, si fuera el americano el que consiguiera una gran ventaja por encima de los límites, pues esto lo que permitiría es incrementar de 5 a 6. Así que vamos allá. Ruso lanza un dado de 6, americano lanza un dado de 10. Pues aquí tenéis las tiradas. Blanco para rusos. Ha salido un 5, más el 12 que tenía de bonificadores significa que tenemos un 17. Y el jugador americano tenía un dado de 10, más 8. 8 más 3, 11. Hay una diferencia de 6. Como nos pasamos de límite, porque el límite máximo es 5, esto significa que tenemos que redondear a 5. Y como esta unidad es de élite, redondeamos a 4. O sea que la diferencia final es de 4.2. Retirarse aquí no es una opción. Tenemos forma de poder pagarlos y tener que retirarnos. Pero es que además, observar que tenemos un marcador de snafu, de no fuel. Esto significa que esta unidad no tiene fuel. Si tiene que retirarse, perdería todo el equipamiento principal y secundario. Tenemos que colgar unos marcadores que ponen que no tendríamos ningún tipo de equipamiento. O sea que esta unidad se quedaría sin equipamiento alguno. Quedaría abandonado. Bueno, ¿cómo podemos pagar estos 4 puntos finales de diferencia? Bueno, pagaremos 3 con el atrincheramiento. Nos lo quitamos. Y luego vamos a pagar el cuarto punto con un punto de victoria. Así que ese punto que hemos obtenido como nato por la reducción de ingenieros, lo recupera ahora el jugador del pacto de Varsovia para compensar este punto que queda. En definitiva, no hemos conseguido desalojar a los americanos, pero sí que hemos conseguido una mejor situación para un futuro ataque, porque esta unidad ahora no va a estar atrincherada. Bueno, lo siguiente que hacemos, puesto que ahora ya hemos activado a las 4 unidades y hemos terminado lo que debemos hacer con ellas, lo que hacemos es quitar estos marcadores de cross country y estas unidades quedan desplegadas en terreno abierto en esos hexágonos. Tenemos que girar las unidades que hemos activado. Como hemos activado tres unidades, pues todas ellas quedarían gastadas automáticamente. Y el jugador americano también, porque ha utilizado un dado de 10 en el combate. Esto significa que si ahora hubiera otro combate, esta unidad en vez de lanzar un dado de 10, lanzaría un dado de 6, lo cual también nos va bien como rusos. Y es por eso que ahora he dejado esta última unidad como reserva para precisamente un contratiempo como este. Ahora podemos intentar aprovechar que esta unidad está operativa para intentar dar el golpe de gracia y tenemos ahora muchísimo apoyo alrededor. De hecho tenemos más que de sobra. La cuestión aquí es que hemos desgastado ya un poquito a esta unidad y ya no va a tener el recurso de la trinchera, no dispone del río porque esta unidad lo que vamos a hacer es que apoye al ataque que va a hacer esta última unidad. Y esta unidad va a tener que lanzar, los americanos van a tener que lanzar con un dado de 6, con lo cual la cosa queda ahora un poquito más fácil. Entonces este HQ lo habríamos gastado, gastaríamos un punto de suministro para volver a dejarlo fresco y ahora activaríamos esta unidad para hacer la última acción. Pero todo esto si os parece lo dejo para el siguiente vídeo, que no será supongo muy largo. Lo dejo aquí, nos vemos en el siguiente donde remataremos el trabajo, a ver qué pasa. Un saludo.